Para auxilio, te voy a hacer un chingo de auxilio para que tú le coches. Cada vez que yo estoy solo no se me quita esta pena Es que me hace falta la mujer que yo amo Cada vez que yo estoy solo no se me quita esta pena Es que me hace falta la mujer que yo quiero Hoy yo me encuentro perdido, solito y desamparado Ay Dios, ay Dios, ¿qué será de mí? Ay Dios, ay Dios, ¿qué yo voy a hacer? Yo no tengo quien me quiera Ni quien me acompañe mis penas Yo no tengo quien me quiera Ni quien me acompañe mis penas Auxilio 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 Oh Dios mío Sálvame de ti amor Auxilio Auxilio Oh Dios mío Sálvame de ti amor Ese es uno de los que el público siempre me pide mucho